Bueno, ¿y una otra? ¡Oy! En esa crisis estamos todos. ¡Wow! ¿Y quién es? ¡Oh, Yamile! ¿Y Christian? ¡Eso! ¿Y la negra? Sí, es una fiesta de cumpleaños de Berta. ¿Cuántos años? ¿Ochenta? ¿Cuándo cumplió los ochenta? ¿Ochenta? Cuando cumplió los ochenta. ¡Ah! ¡Los primos! ¿Es una fiesta donde en Cristal? ¡No! Aquí en Medellín en un salón. ¡Oh, en... ¡Oh, wow! ¡Muy grande! ¡Los primos! ¿Y quién es? ¿Quién es el...? Mi... Mi... Sobrino. ¿Tu hijo? No. Mi nieto mío, nieto mío. ¡Hijo de mi hermano! ¡Ah! ¡Ay, Astrid! ¿Dónde está Astrid? ¡Ah! ¡Acá está! ¡Más comida! ¡Hola! ¡Ay, la foto! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Este es un hijo mío! ¡Ok! ¿Se llama? ¡Francisco! ¡Francisco! ¿Y cuántos hijos tiene? ¡No, él es soltero! ¡Ok! ¿Y usted por allá, de dónde es? ¿Usted tiene novia? Yo tengo un novia, más o menos. ¿Una mujer, más o menos? ¡Ay, sí! ¿Una mujer? ¡Pero no! ¡Una mujer, sí! ¿Pero no tiene hijos, no? ¡No! Todos son primos, todos son primamente.